¡Está loco mamacita! ¡Está loco la gallita! ¡Qué lindo mamacita! ¡Qué lindo! Los pollitos dicen... Pío 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 Que cantó alguna cosa maravillosa Por las páginas Cantan sus trinos los pajaritos Pío 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 Y se arma tanto lío Que si uno se tiene que levantar Pío 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 Yo con el Pío 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 Yo con el Pío 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 Y yo con el Pío 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 Y yo con su catarrero Teorah Pío 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 Yo con el Pío 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 Manejando mi carro Por la carretera, yo me llevaré a la mami que me quiera Como el pío, 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 como el pío de los pollitos Y el susun de los mosquitos no se puede descansar En mi casa de campo no hay televisión Por eso los muchachos nacen a montón Como el pío, 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 como el pío de los pollitos Y el susun de los mosquitos no se puede descansar Me gusta el campo por los vacilones Pero los mosquitos parecen lechones Como el pío, 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 como el pío de los pollitos Y el susun de los mosquitos no se puede descansar ¡Vamos! ¡Sas! ¡Sas! Como el pío, 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 como el pío de los pollitos Y el susun de los mosquitos no se puede descansar Cultivo más papo, cultivo gigante Y tengo lechones que parecen alefantes Con el pío, 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 como el pío de los pollitos Y el susun de los mosquitos no se puede descansar Cuando más tranquilo yo me encuentro Aparece un pato con su cua 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 Con el pío, 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 como el pío de los pollitos Y el susun de los mosquitos no se puede descansar Mírate mi vientre un poquito Con el pio pio pio, con el tío de los pollitos y en el disu de los mosquitos no se puede descansar Lo estoy haciendo, papita Lo estoy haciendo Con el pio pio pio, con el tío de los pollitos y en el disu de los mosquitos no se puede descansar Unica Bueno, agarra un pato de Níparo Pero que de los fritos de Níparo A todos los veintiños de cada uno Hay una mami que dice que me mima El pío, 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 pío El pío de los pollitos Y el suzo de los boquitos No se puede descansar Un caballo, una gallina ponedora Hay una mami que dice que me adora No se puede, no se puede descansar